Salí de tu área de confort, dale una vuelta de rosca a la actividad y eso lo tienen bien claro la gente de Design Center. Su concepto esencial lo denominan 360 grados, quiere decir que quieren abarcar la totalidad de tus espacios a diseñar y a materializar. Pero hoy te vamos a presentar algo típico que necesitas en el otoño cuando empezás a pensar en los interiores, cuando dejaste el parque, la piscina y en nuestros climas que se ponen más fríos. ¿Querés tu momento de tranquilidad? Tenerlo sobre un gran sofá. Nosotros le hemos denominado al margen de lo que piense Martín Cabral, Mayo Mes Sofá en Design Center. ¿Por qué Mayo? Porque vas a tener la oportunidad a medida que vas viendo estas imágenes de adquirir tu sofá o de pensar de qué manera lo podés diseñar y materializar si sos profesional y además adquirirlo en 12 cuotas sin intereses. Y muy importante lo que decía Nancy, no hay que dejarlo pasar porque vos lo podés imaginar. Hasta podés llevar la tela, la tela que vos querés porque hace composé con el cortinado o con el piso o con lo que vos quieras. Le llevas la tela y ellos te lo hacen. Y si no, ahí tenés la oferta de telas que pueden ser, por ejemplo, las telas lavables o si no, también cuero, realmente con cuero de primera calidad, con las medidas estándar y si necesitas una medida especial, por supuesto, hay que esperarlo unos días más, pero lo tenés. Cuatro plantas para recorrer y realmente cosas fascinantes. Te van a encantar. No te vas a querer ir de Design Center. Aristóbulo del Valle, esquina salvador del carril en la ciudad de Santa Fe, que tiene y representa marcas líderes del país.